Un Carlos Zanó en el Montículo, ya mencionábamos que Zanó tuvo cuatro aperturas durante la temporada ante los Leones. Dos victorias sin derrota, tuvo unas tres salidas de calidad, esas cuatro aperturas, tres fueron de calidad. Juego, miró como rápido. Sí, así se percibe. Patazo por el señor, tiene Anderson Félix, levanta, pasa rápido, primera base, out en primera. Hay un out, Bernadine espera turno por los Leones de León, lanzando Carlos Zanó, lo hace de frente. Lanzamiento, Batazo por el pitcher, no fue el pitcher, atrás la segunda, el Choreston no pide la pelota, parte el diamante, se va de imparable, hit el Batazo. Para Laila, hombre, en primera base con un out, aquí están los Leones. Carlos Zanó en el juego, los mismos que admite Víctor Payano, con la salvedad que los de Payano han sido en un momento oportuno, pero aquí va otro. Batazo por la banda contraria, que cae en territorio, nadie, hit el Batazo, el recorte, rápidamente el cuadro, todo mundo quieto. Alá y Lago se mete hasta la tercera base, hit el Batazo para Roger Bernadine. Listo el pitcher, listo el bateador, hombre en primera, hombre en tercera. De lado el derecho, Batazo aquí por el cuadro, bueno para dos, pasa Félix a segunda, Elmer, de vuelta a primera, doble matanza. Invocado por Carlos Zanó, 6, 4, 3, no anotan los Leones.